¿Qué es la Comisión? ¿Qué es la Comisión? Con nosotros no lo va a aceptar, ¿verdad? Pero serían reuniones independientes como integrantes de la Comisión. Pero lo que no podemos hacer nosotros es seguir este juego de dos meses y medio sin reunión, que lleguemos y entonces se nos presenta información, como lo vieron hoy, de una minuta que dice que no hay ningún acuerdo con los padres de los 43 y con las víctimas que estuvimos aquí. Y todo lo que trabajamos de manera previa para que ellos pudieran venir a lo que nos comprometimos, pues aparece en cero. Y al aparecer en cero, entonces la Comisión no puede ser obligada a nada. Esas cosas no pueden estar pasando. Entonces seguiremos nosotros trabajando en que si bien ellos tienen una mayoría numérica en esta comisión que aplican de manera irresponsable, nosotros podamos seguir encontrando ese camino para que también las víctimas no se encuentren ante la nada. Y que nuestra respuesta es que nos ganaron la votación y entonces no nos unimos, no, al contrario. Nosotros tenemos que trabajar en contracorriente del ritmo que esta comisión le quiere, que esta mayoría le quiere imprimir a la comisión. Diputada, con el cambio de la presidencia, parece ser que esta presidencia ya no está tomando en cuenta lo que se aprobó en la presidencia anterior. ¿Ustedes van a actuar de alguna forma para hacerse el valero con los documentos que se echaron atrás de la diputada Damián? Es que ya dicen... Nuevamente, claro, nuevamente esa mayoría puede actuar así. Nosotros aprobamos un plan de trabajo, lo consensamos, lo construimos. Además era un plan de trabajo no para el primer año en donde estuvo la diputada por día de presidenta, sino era un plan de trabajo que contemplaba todo nuestro desarrollo dentro de la comisión. Había las comisiones en particular. Por ejemplo, el diputado Canino no formaba parte de la comisión en ese primer año. Entonces eso también nos mete en una dinámica diferente. Pero pues bueno, la mayor parte de las ocasiones buscaremos conciliar. A veces sí nos desesperamos y nos enojamos por esta dinámica. Pero nosotros estaremos insistiendo en los temas que quedaron pendientes en el plan de trabajo anterior y en las responsabilidades que también asumimos cada uno de nosotros en estos temas para estarle dando seguimiento. Mucha de la información que nosotros hemos solicitado en estos días es información que de manera natural la comisión debe tener un informe por lo menos trimestral, semestral de qué cosas están avanzando, cómo están. Pero lo seguiremos caminando por el cauce institucional, de insistirle al presidente. Y si no, también nosotros como diputadas y diputadas tenemos el derecho de solicitar de manera personal nuestro carácter de integrantes de la comisión o el carácter también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, como lo tenemos algunos otros, la información relativa al caso. Diputada, ¿de momento únicamente se acordeó la reunión con estos sobrevivientes? Sí, y con el responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el caso Iguala también, que con él no nos hemos reunido particularmente. Y la otra solicitud con el Secretario de Gobernación para que a un año de la óptima reunión que tuvimos nos diga qué avances. ¿Comicimiento interamericano? No, no, se solicitó aquí. Ahí sí es un poco más difícil que nosotros en carácter personal particular de diputado lo podamos hacer porque a quien pueda responder la comisión es precisamente al pleno de esta comisión especial. Entonces, seguramente lo estaremos impulsando por otros caminos. Puede ser incluso la propia Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Cámara de Diputados, en donde los integrantes la solicitamos. Diputada, solo para conciernos, ¿podría recordar los acuerdos a los que llegaron en la última reunión con Papá Cívico? Era importante darle seguimiento a la atención a las víctimas. Recordemos que gran parte de ellos están inscritos como víctimas, que SEAP le ha estado dando un seguimiento al caso. Tenemos algunos avances, pero no todos. Nosotros no tenemos un diagnóstico integral, un expediente de cuántas víctimas son, qué avance hay en cada uno de ellos. En algunos temas era la cuestión económica, que sabemos que se ha dado en el caso, por ejemplo, de los avispones, donde ya hubo por parte del Estado este apoyo que se dio del fondo, pero el estado de salud, por ejemplo, de todos los heridos. Yo sé de manera personal, porque me he entrevistado con varios, que tienen que estar teniendo todavía rehabilitaciones, algunos casos que el Estado mexicano no está dando seguimiento y además tengamos claro que esto, de acuerdo a nuestras leyes, es la satisfacción de la víctima. O sea, no puede decir, yo ya te di dos consultas psicológicas, creo que ya estás bien y te basta. Eso debe de haber un seguimiento, pero también un protocolo claro de cómo está. Por ejemplo, en el caso de Julio César Mondragón, en el caso de su viuda y de su hija, también había una atención especial que se tenía que dar, no hay ningún tipo de convenio que lo respalde. Todo ese tipo de cuestiones, particularmente con el caso de víctimas, es algo que nosotros tenemos que tener conocimiento y de manera regular estar revisando cómo va, cómo se va atendiendo y qué más falta. Lo otro era recuperar las reuniones con las diferentes dependencias. Nosotros no podemos dar por hecho que si hace un año nos reunimos con PGR o nos reunimos con Gobernación, entonces en un año no ha pasado nada. Esas mesas tienen que ser constantes. Y también, ustedes saben que apenas hace una semana se recuperó la mesa de los padres con el gobierno mexicano, que también tenía suspendida ya varios meses. Y finalmente, lo que tiene que ver también con la atención de la investigación. Tenemos casos delicados, como el de Tomás Cerón, que está en una investigación interna por cómo actuó la investigación. No tenemos conocimiento, pero no se nos han actualizado en qué casos van. Tenemos también incluso, no lo señalamos ahora, pero ya la clara aceptación de tortura en algunos de los casos a quienes se les recaudó el testimonio y tampoco la propia comisión se ha pronunciado al respecto de nada. Entonces, son los temas que nosotros tenemos que avanzar y eso tendrá que formar parte de la minuta, porque también el decir, vinieron los padres, nos dijeron su situación y nosotros no hicimos ni tomamos cartas al respecto. Es algo falso y absolutamente irresponsable. Esa reunión fue precisamente para buscar el acercamiento y caminar en el acuerdo. Y nosotros no nos hemos reunido tampoco con el nuevo procurador Cervantes. No sabemos cómo tomó el caso, cómo viene y es urgente y necesaria esa reunión y también el trato que él les está dando como nuevo procurador a los propios padres de familia. ¿La reunión con Raúl Cervantes sería lo próximo que plantearía en el interior de la comisión? Sí, ya de hecho se planteó hoy que buscáramos esas reuniones y entonces esperemos que a la brevedad nos den respuesta. ¿Se aprobó buscar esa reunión? Sí, porque buscamos con la Procuraduría y con Gobernación, con ambos. Con ambos, perfecto. Gracias.